Hola, estamos en la Ciudad de México, en la Embajada de Ucrania en México. Estamos aquí con la embajadora Oksana Dormarezka que hoy nos recibe y a la que le queremos agradecer la invitación que hizo el gobierno de Ucrania, el Parlamento de Ucrania y particularmente el presidente del Grupo de Amistad entre Ucrania y México del Parlamento Ucraniano, Iván Shinkarenko, a una delegación de legisladores mexicanos que asistimos a Kiev en días pasados y a varios puntos de este país de Ucrania para conocer los estragos de la guerra, de la invasión militar de Rusia en Ucrania, para ser testigos de estos ataques genocidas, de estos ataques de terrorismo de Estado que se siguen viviendo todos los días en Ucrania, pero también para ser testigos del alto espíritu y la alta moral que tiene el pueblo ucraniano en la defensa no solamente de sus libertades, de su soberanía y de su territorio, sino de la libertad de todos los seres humanos, de la democracia en el mundo y de los valores que nos dan identidad como seres humanos. La guerra que se está librando en territorio ucraniano es una guerra que nos importa a todos. Hay gente que piensa que lo que pasa en Ucrania no afecta en México, pero la guerra tiene a millones de pobres sufriendo por una crisis en los precios de los alimentos, en los precios de los combustibles, de la electricidad y del gas. Y también ellos son víctimas inocentes de esta guerra injusta que se da en el territorio de Ucrania. Por eso queremos agradecer a la embajadora Oksana Dromaretska no solamente lo que hizo posible esta misión de diplomacia parlamentaria de una delegación de mexicanos que asistimos a Ucrania, sino el alto espíritu con el que el gobierno de Ucrania y el pueblo de Ucrania ha enfrentado esta guerra que nos afecta a todos en el mundo y particularmente en México. Muchas gracias. Y quiero también agradecer a delegados legisladores mexicanos para aceptar esta invitación y visitar Ucrania, visitar Kiev y a herdedores de Kiev. Pues esto fue previsto por la agenda de la visita. Para nosotros es extremadamente importante que legisladores mexicanos, que la gente extranjera venga a Ucrania y ve con sus propios ojos los resultados de esta guerra, en efecto, lo que está pasando. Pues estamos agradecidos extremadamente a los diputados risquiendo su propia vida porque estos días están bombardeando nuestras ciudades. Están bombardeando viñez a otras grandes ciudades y por eso es un riesgo de vida para diputados, también para todos los visitantes de Ucrania. Entonces, para nosotros es importante que ustedes con sus propios ojos podrían ver esta barbaridad que está sucediendo ahora en mi país. Pues muchas gracias, muchas gracias por su vista. En este sentido de lo que comentaba la embajadora, una de las características que más nos enorgullece a las mexicanas y a los mexicanos es nuestra solidaridad, nuestra solidaridad con nosotros mismos frente al desastre y frente a la muerte, pero también cuando ocurre una desgracia en un país ajeno o un pueblo ajeno. Por eso, desde el minuto que inició esta barbarie, este genocidio, a un pueblo inocente tuvimos claro de qué lado estábamos, que estábamos con un pueblo libre, con un pueblo inocente y por eso era tan importante ir a refrendarlo, porque la solidaridad requiere de actos de compromisos que la firmen. Sí, agradecemos mucho al pueblo ucraniano, agradecemos mucho esta solidaridad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, embajadora. Muchas gracias.